¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en... Civilization 5, este es el episodio número 35 ya. Y vamos a pasar el turno, ya sabéis, estamos en guerra con Babilonia, ¿cómo no? Esto siempre, siempre está siendo así y ya sabéis, todos aprecian a Babilonia y a mí me está dando por... Pero bueno, seguiremos avanzando, nos han saqueado una ruta comercial, cada vez tengo menos, voy a tener que hacer alguna ruta comercial Y realmente voy cada vez peor en el ranking ¿A que sí? No me auguro muy buen futuro, no Pero ya veremos, ya veremos, ya veremos, poco a poco, poco a poco Esto parece que está tocando más o menos a su fin Pero nunca se sabe Bueno, Buceitán ha firmado la paz con Génova Bien Dido ha firmado la paz con Génova Cartago anuncia al mundo que ahora está protegiendo a Génova Eh... ha saqueado... Ha saqueado... O sea, ha saqueado la de esta... No, con Dosor, con Moscú Vale, Clasimiro III ha completado la Torre de Porcelana Los Zululis han denunciado públicamente a Rusia Ha terminado en el acuerdo por el que dábamos cítricos a Chaka Y que Chaka nos da las lufas Y los ciudadanos de tal se mueren de hambre Vale, se mueren de hambre porque tengo felicidad en menos uno Entonces tengo... estoy en dos guerras, es verdad Vamos a coger a los amistosos que... No, que... que más... que más puntos tengan En un principio Casimiro, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacerlo con China A ver si conseguimos hacer amistosos Eh... voy a hacer un intercambio Necesito, por ejemplo, azúcar Y yo te voy a dar oro por turno Cinco, por ejemplo No ¿Y diez? Tengo un intercambio Perfecto, bien, 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 bien Vale, ya tengo felicidad Eh... yo creo que ya la hambruna se me ha ido Entonces, siguiente turno Y... uh, suente ganó 15, eh Cuidado que suente ganó 15 de oro Me estaba sobrando el oro y ahora ya no me sobra tanto Me dan 3, yo te pido 5... no, te pido 10 Aceptar ¿Aceptar? No Tisbuk Y 8 Tisbuk Y si te pido 10 y nada de apertura de fronteras Tisbuk No Y si te digo 8 otra vez Tisbuk Y si te digo 6 Vale, 6 ha dicho que sí, perfecto Bueno, recuperamos algo de oro Eh... necesito hacer las rutas comerciales cuanto antes Eh... tengo que montar 2 Las haré desde... Desde donde la estaba haciendo Y a ver que tal Eh... primero que me den ciencia Y segundo que me den más oro Se ha notado la pérdida que he tenido Con esa Estamos haciendo todos con Esta ciudad Vale Que en 16 turnos ya tengo uno Y haré el otro Vale, tengo producción Aquí Aquí ¿Qué puedo hacer? Eh... Primero necesito oro, ¿no? Ahora, eh... felicidad no Pero oro sí Entonces, los suyos se voy a hacer un banco ya Porque de maravillas Bueno, la puerta de Brandenburg Vamos a hacer un... Un banco Vale, vamos a pasar de torno Necesito felicidad Y oro Y gano solamente 11 oro ahora mismo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que mal me veo Que mal me veo Mira que siempre he ido Sobrado de oro Y ahora Haciendo la estrategia Que estaba haciendo Voy a un putín justo Un putín justo Bastante justo Pero bueno Poco a poco Iré ganando oro Creo yo Y bueno La partida La verdad Está siendo Bastante más o menos Tranquilita Eh... No estoy teniendo Muchos problemas Pero Tampoco estoy teniendo Muchas ventajas Es más Estoy Yendo bastante mal Bastante Bastante mal Aquí sí No sé No sé cómo va a terminar Todo esto Puerto marítimo Eh... No El zoo tampoco Olino Taller Templo Zeca Más tres de oro Esto me iría Bastante bien Aunque lo que voy a hacer Es Un barco de carga Y se lo voy a llevar Al otro sitio Vale El Capacito Bárbaro Del Asa Que quería que me naces Ha sido destruido Por otros El De Ife también Y el de Katmandu También Vale Pues siguiente turno Pues hago estos nueve Se lo paso al otro Y necesito El oro Cuanto antes O sea Te puedo tener Cinco rutas Tengo tres El barco Que está haciendo La ciudad mercante Vamos a dejarlo así Como Ciudad mercante ¿Qué me estás contando? A ver Otra Vale Aceptar O sea Me han destruido ¿Quién lo ha destruido? Bueno Está haciendo Acuerdo de protección Vale Aceptar Ahí estamos Si me está Protegiendo Entrará en guerra Con estos Ahí estamos Digo yo ¿No? Este cuando termine Este barco mercante Va a tener que generar otro La nación La nación Que destruye Su suelo Se destruye A sí misma Vale Vente aquí Y Mejora también Este Vale Vosotros Habéis construido Aquí el carbón Como me tarda En cargar Las texturas Dios mío Aquí ya tengo La mina No Pues Voy a ir aquí Ahora me falta elegir Investigación Lo suyo sería La dinamita Sí, sí, sí Necesito la artillería Pesada Y cuando tenga ya la dinamita Iré a por esto Sí, creo que sí Vale ¿Dónde la ha destruido? ¿Dónde la ha destruido? ¿Dónde la ha destruido? Pero me está tocando Un poquitín La moral Nuestro querido amigo Si, vamos a cooperar Yo quiero ser amigo De todo el mundo Menos de Babilonia De todo el mundo Tito es una amenaza No, no No voy a entrar En guerra con Dido Si alguien En clase En guerra A Babilonia Bueno 32 turnos Para el de esto Es que Empiezan a tocar Ya un poquito En la moral Vale Rusia Se hace amiga De Japón Eh Os recomiendo Que no os acerquéis Mucho a Japón Bueno Aquí cada uno Bueno Aquí ¿Qué ha hecho Chaka? Ah bueno Ha firmado la paz Bien 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 por ti Chaka Vale Estoy pensando ¿Qué hacer? No sé ¿Qué hacer? Bueno Tenemos un gran escritor Aquí Eh Voy a crear Una gran obra Siempre hago lo de la gran obra Es fácil subirse en el infierno Noche y día Las puertas de la parca Están abiertas Pero volver a remontar Ascender al cielo Ahí está la dificultad La tarea La Eneida Bien 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 Para vos Zaitán Firma la paz con Sofía Eh Chaka con Lhasa Con Ife Con Katmandú Con Bucarest Con Almaty Y Has conseguido un gran escritor Y ahora Me hago amigo de Los En Banzacongo Vale Me van a dar Clopas Vale Perfecto Bueno A la siguiente turno He recibido 55 de oro Ah Por unas Bien Bueno 407 de oro Poco a poco Japón e Indonesia Ahora son naciones amigas Bueno Me he separado un poco Pero ahora he recortado Un poco más Con ellos Me están sacando un poquitín Las narices En serio Bastante las narices Como tenga aviones Voy a destruir Babilonia Pero Por un tubo Ya uno Se cansa Esta guerra Me está tocando Las narices Bueno Seguirá Este también Bien Con Japón Mambasa Se te escapa De las manos Vale Y esto aquí Construye esto Ah Vale Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Vale Pues vente para acá Japón Y no sé si han hecho Una declaración de paz Tu influencia Como vas a haber caído Hasta el punto Que ya no sois amigos Ahora voy a atacar Siguiente turno Sigo con cero de oro Y en la mitad 21 turnos Bueno Poco más Está esto Un poquitín Estancado Tengo aquí Necesito más Es que claro Por donde me puedo expandir Y haya Algo de riqueza Aquí está lo del vino Voy a montar aquí La otra ciudad No, no Podía no Voy a montar aquí La otra ciudad Cíticos, oro y hierro Bien Los cíticos me sobran O sea que tampoco Y tengo bastante felicidad Cinco ya Lo que necesito es oro Ahora mismo Las cosas ¿Cómo cambian las cosas De un momento a otro? Y no sé La próxima partida que haga Aunque creo que le daré Un poquitín de tiempo Y meteré algo nuevo En el canal Antes de Voy a ponerlo en automático El piquero Ah, que aquí hay unas topas No llega Puedo mejorarla Esta Bien Y esto es para Mejorar los que me hacen falta 290 de oro Tenemos un pequeño problema Vale, tú ya has construido Una cosita Claro, lo suyo sería Hacer mercado Etcétera Porque ahora mismo Porque ahora mismo Atacarle No creo Pero necesito Oro Para que sí Mercado Los indoneses Han hecho la declaración de amistad Los eruditos de Wittenberg Buscan sabiduría De un gran ingeniero El hinduismo El hinduismo Vale, y aquí Vamos a disparar a alguien Que son estos Bien Y yo voy a atacar aquí Perfecto Recupero unidad Unidad de espera Ordenes Este piquero Quédate aquí A la espera Y siguiente turno A ver O sea que Roma Va a venir a por mí No sé Parece ser que sí Ahora Y menos 4 de oro ¿Por qué menos 4 de oro? Bueno, no Se ha ido la clopa Bien Perfecto Creo que me faltaba Menos 4 de oro Ahí estamos Estaba claro que Me iban a atacar A ver Los bárbaros Han saqueado La ruta Bueno Me han saqueado Otra ruta comercial Venga, hombre Esto ya es Guasa, eh Me han destrozado Todas las rutas comerciales En los pocos turnos En los que monto Un barco Me han destruido todo Para el pueblo De los palos Más afilados Yo soy el quinto Pues vale Vente aquí Ya te curarás Y tú pues Ahí estamos Tú aquí A protegerte Bueno, no sé dónde está Blandesburgo Catalina Vale Como he visto Está florecente de arte Bien Y tu influencia Sobre la bombaza Ha decaído Ha terminado El acuerdo Por el que Oda Nos abría Las fronteras Y que abriamos Nuestras fronteras A Oda Vale Siguiente turno Estamos perdiendo Mucho oro ¿Vale? Si Vamos a abrir Las fronteras Tampoco me preocupa Mucho chaval Samurai Este samurai De pacotilla Ay Ay Aquí Ya vienen otra vez Esto Lo de la Primera infantería De guerra Romana Me están tocando Las narices Y no veo Muy buen futuro A esto No lo veo No lo veo No lo veo Ya veremos Como termina todo ¿No? Todo se ha dicho Pero Ahora mismo Bueno Las ha buscado Un gran general Kongo y China Salían Vamos a ver Ahí a curarte Tú A protegerte Vale Y Sabiduría China Ahora la nación Favorita De Kongo Vale Vámonos aquí Un momento Tres turnos Bueno Vamos a esperar Tres turnos A ver si Recobramos Algo de oro Porque Con siete Mal vamos Con menos siete No No pinta Nada bien Como te gusta Mi oferta Si Vamos a abrir Las fronteras Me parece buena idea Si, si La felicidad La tengo bien Eso es lo único Bueno que tengo Aquí La fábrica de armas Voy a tener que empezar A hacer bancos Por todos sitios Y ganar más oro La indonesia Denuncia a los zulúes Y Ereván Tiene un nuevo Aliado ¿Quién es? Es Japón No China China ha sustituido A Japón Vale Perfecto Vosotros aquí Vale Perfecto Y nada Siguiente turno Dos turnos La movemos A la otra ciudad Que nunca me acordaré Como se llama Es Ti 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 Ahí está El Kartu Ti Ti Ni 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 Nu Urta Lo habéis entendido Lo he dicho muy bien Lo he dicho muy bien Vale Apertura de las fronteras Si A ver si me puede defender Un poquitín Aquí no tiene nadie Y estos Oye tío Enfrentate con esto No te enfrentes conmigo Belgrado Amonesta Roma Bucarés Quiere que se intimide a Erevan Almate que anhela Cultura Bruselas Desea una ruta comercial Pues ahí A protegerte Aquí Nada en guardia Y esto es Hemos descubierto Un campamento bárbaro Vale Siguiente turno Ya tengo una ruta comercial Y aquí en 7 Ahí va ¿Qué haces tú ahí? No se lo han cargado de milagro Las calabelas mías Y aquí con himbra y todo Dios mío La que hay armada Roma se ha hecho poderoso Aunque los mejores son los chinos En puntuación Pero No el que tenga mayor puntuación Es el que gana La mañana la selección es Almate Muy bien Vale Un gran científico En envío Vale Pues un gran científico Que voy a poner Aquí mismo Vale Fundar No Cambiamos de Ciudad Vete aquí Sí Elegir producción Tienes que hacer Otro Otro barco de carga Ocho turnos Bien Vale Vale Ha conseguido A mañana La selección es Almate El pueblo Congo Busca Orientación religiosa Vancouver Está planteando Un gran proyecto Y Has conseguido Un gran científico Como te solicito Vancouver Vale Ahora son amigos Vancouver Y más ciencia Bien La ciencia nos va a ir bien Nos va a ir muy 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 bien Está siendo un buen Aburrido Pero es que tampoco Puedo hacer mucho más Estoy Ligado de pies y manos Las rutas comerciales Me empieza a caer Muy gordo Muy gordo Babilonia Me gustaría firmar Cuanto antes La paz Pero Ya sí o sí Vamos a tener que ir A conquistarle Porque no podemos Seguir Así Los soleres Han denunciado A China Bien 271 de oro He ganado oro Y no sé cómo Atención Donde hay Un campamento Bárbaro Y estos Siguen ahí Vale Vamos a hacer Una ruta comercial Con lo que nos dé Más ciencia Bueno Más oro Y ciencia Sobre todo Yo ahí estoy Viendo Una con 19 de oro No creo que haya Nada que me dé más oro Ahí estamos Sí Y ya gano 12 de oro Perfecto Sí Sí Bien Vale Siguiente turno En cinco turnos Montaré Otla A mí me interesa Mucho Lo que acabo de pasar Me interesa mucho Porque Vamos a ganar Bastante oro Cuidado Atención Vienen a atacarnos Es que Es que Es que Es que Y Rusia Tanto de acuerdo De protección Pero Hija Oye Podrías montar Aquí Alguna topa O algo No Vamos a ver Qué podemos hacer Contra los mosquetes No creo que tenga Mucho que hacer Así Vale Vamos a ver Si ya con la ciudad Le destruyo casi todo Ahí estamos Menos 44 No Estos no Pero estos Llegan Ponte aquí De ataca Ahí estamos Vale Ahí Destruyo Definitiva Ahí Unos piqueros Contra unos mosquetes Y los piqueros ganan Ahí va No Han muerto Bueno Alap Se ha convertido A otra religión Bien Pues nada Voy a dejar aquí El episodio Después de esta Pequeña Crifulca Que tenemos con los romanos Otra vez Necesitamos Mucho dinero Seguimos Montando Y construyendo Barquitos de carga Para hacer rutas Comerciales Que nos van a ir Muy bien Aquí montaremos Otro banco Seis turnos Para este Aquí Un banco Aquí Estamos con la universidad Hay que aumentar Un poquitín más La investigación Porque Nos hemos quedado Un poquitín Estancado Un poquitín Atlas Comparado con los demás Y eso vamos a tener Que mejorarlo Y nada Espero que os esté gustando Está siendo una locura Esta partida Al final Parecía que iba a ser fácil Pero al final nada Y nada Como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a la vez Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadid los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!